Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Los saludamos con mucho gusto y es que el día de hoy tenemos un invitado muy especial ya que estamos prácticamente a pocas semanas de arrancar la actividad de los Juegos de París 2024 y hay una representación importante de atletas guanajuatenses, más algunos que todavía se pudieran sumar ya en la última parte de estos días, en la última parte del ciclo olímpico. Y para nosotros siempre es un gusto recibir, por supuesto, a Marco Eroldo Gaxiola, director de CODE Guanajuato. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Marco. Pablo, muchas gracias a ti y a toda la producción. Es un placer para nosotros compartir con ustedes la información. Tan buena información que tenemos siempre. Oye, justamente ahorita que platicábamos de los Juegos Olímpicos, cuéntanos, ha sido un proceso, pues, ha sido un proceso importante, un proceso en el que se han sumado muchos atletas, en el que Guanajuato ha participado de manera integral y que lleva una participación importante que puede ser histórica en estos Juegos de París 2024, ¿no? Sí, afortunadamente el esfuerzo, el trabajo de nuestros deportistas, de sus entrenadores, de todos los auxiliares, toda la gente que los acompaña y del equipo de CODE, por supuesto, con el reconocimiento al Fondo Apoyo de Atletas de Alto Rendimiento que viene dispuesto nuestro gobernador, digo, si no he de incrementarlo en este año y que no falte nada para todos aquellos atletas que están con la oportunidad de poder llegar a París. Estamos con mucha posibilidad de poder llegar hasta 20 atletas, hoy ya son 16 deportistas los que están listos para asistir a París 2024 y nosotros, pues, muy orgullosos porque en la implementación de nuestra política pública, pues, están viendo los resultados, ¿no?, como se buscaba. Y que además es en varias disciplinas, ¿no? Está, por supuesto, judo, está ciclismo, está marcha, están los de paranatación, sin duda eso habla también de que se han focalizado en buscar a los atletas de las diferentes disciplinas y se ha apoyado, pues, prácticamente a todo el universo que tienen de deportistas, ¿no? Sí, tenemos marcha también, tenemos el judo, como bien dices, tenemos para judo, también para natación, tenemos en el powerlifting también la posibilidad de que clasifique Claudia, tenemos la oportunidad de que Cecilia Tamayo pronto ya no la oficialice y formalice la Federación Mexicana de Atletismo, también, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el joven de judo, de para judo? Brian, también para que pueda asistir y Liliana Ibañez, si sucede algo extraordinario, pues, también con ese alcance. Pero aquí lo importante es que estos deportistas afortunadamente se encontraron con el FADAR, con el Fondo de Alto Rendimiento en el Estado de Guanajuato, pudieron generar y construir los rankings para clasificación, muchos de ellos, por ejemplo, los yudokas estuvieron en gira por Europa durante dos meses, compitiendo, sumando puntos, rankeando, y esto, por más talento y disposición que tenga el deportista, si no hay un fondo que acompañe este proceso, es imposible que se clasifiquen. Es por eso que aquí en Guanajuato, quien tiene la disposición, el talento, la capacidad, no va a ser por falta de recursos, por lo que pueda frustrar su desarrollo y su promoción deportiva. Marco, ahorita que explicas justamente, o que planteas lo del FADAR, para la gente que no sabe, ¿cómo se planteó justamente este proyecto, este fondo? Cuando recuerdo, si no me equivoco, que también buscaba involucrar a la iniciativa privada, que estuvieran cerca de los deportistas, ¿cómo trabajó el FADAR a lo largo del ciclo para poder ser esta base, para poder empujar a los atletas, a los atletas? Bueno, el FADAR ya viene cumpliendo varios años, estamos nosotros consumando lo que se viene construyendo desde hace mucho tiempo aquí en el estado de Guanajuato, y efectivamente en los últimos tres años nosotros nos dimos a la tarea, además de gestionar recursos extraordinarios de la iniciativa privada, que pudieran acompañar y potencializar estos alcances. Afortunadamente en este último año el gobernador Diego Sinue dijo, pues igual si no se consigue el recurso privado no va a ser necesario, nosotros vamos a dar la suficiencia y se garantizó un fondo suficiente de 30 millones de pesos, de hasta 30 millones de pesos en caso de ser necesario para poder complementar y acompañar a estos deportistas. Se ha cumplido el mandato de este gobierno, nosotros estamos acompañándolos y nos sentimos profundamente orgullosos de todos y cada uno de ellos. Oye, y justamente ahora que mencionas, y ya que están todos los atletas ya calificados o que tienen una muy buena cantidad de atletas, ¿qué esperar de lo que se pueda lograr en estos Juegos de París? ¿Hay expectativas de alguna medalla, de algún buen lugar? Porque hay algunos atletas, nos mencionaban durante el abanderamiento, algunos que quizá físicamente todavía les falta un poquito, que vienen saliendo de alguna lesión. ¿Cuáles son las expectativas para los atletas guanajuatenses de cara a lo de París? Una de las garantías, fíjense, de contar con la certeza del respaldo económico, es que el deportista puede diseñar un macrociclo específicamente para las Olimpiadas. Entonces, su preparación es para llegar en su mejor momento al evento olímpico. No así, cuando un deportista no tiene esa certeza, tiene que jugar y apostar su desarrollo a los eventos próximos siempre, manejando en microciclos o un macrociclo no necesariamente asertivo para las Olimpiadas, porque no te lo da la certeza. Entonces, es posible que su curva máxima la hayan alcanzado hace un mes y ahorita está en embajada. Aquí con nosotros, afortunadamente, con los atletas guanajuatenses, no se les mandó a vender Topper Wers a nadie. Y tienen la posibilidad y la oportunidad, varios de ellos, de poder ser competitivos contra los mejores y como los mejores del mundo. Yo confío en que más de uno estará subiendo al podio. Oye, Marco, y platicando ya un poquito de lo que se viene en eventos locales, se vienen eventos importantes. Digo, Guanajuato se ha convertido en la casa prácticamente de eventos internacionales, de voleibol, de basquetbol, de fútbol, de todos los deportes. Prácticamente ha habido algo en Guanajuato, algo en las ciudades de Guanajuato. Digo, Irapuato y Celaya también va a recibir eliminatorias de fútbol. Ahora se viene un evento como el Mundial en la ciudad de León, en Irapuato. Platicanos un poquito al respecto. Pues también bien contentos porque estamos viendo la dimensión que representa, como en otras ocasiones lo ha vivido Guanajuato, de recibir eventos de este calado. Eventos de carácter internacional que demandan condiciones específicas muy exigentes, que demandan además de instalaciones deportivas muy exigentes, de instalaciones hoteleras, de logística, de capacidades. Y aquí en Guanajuato se logran. Lo estamos viviendo y estas son pruebas que nos ponen a la medida de lo que Guanajuato representa para el mundo. Seremos un Estado que se estará proyectando en más de 140 países, que estarán viendo las 16 mejores elecciones del mundo. Los guanajuatenses vayan, vayan por favor al domo aquí de León y al Inforum en Irapuato a ver los encuentros a partir del día 13 de este mes. Todos los días habrá partidos con las 16 mejores elecciones del mundo y entre ellas están en este momento en el top las mejores menores de 17 años que serán de ahí de esas mujeres que vas a ver las que próximamente estarán en los circuitos europeos, profesionales, de Estados Unidos, Europa y de cualquier lugar del mundo. Están los mejores prospectos del mundo en femenil. Entonces todas las niñas, niños que quieran ver el mejor básquetbol en desarrollo que hay en el mundo, ahí es donde lo van a encontrar. Y que además este Mundial Sub-17 femenil que se va a disputar en el Estado de Guanajuato también es un semillero y justamente como estamos hablando de Juegos Olímpicos, de jugadoras que quizá próximamente veremos en el Mundial de la Especialidad o en los Juegos Olímpicos de los que siguen, que son los de Los Ángeles, que son en Estados Unidos y que son los que siguen. Correcto, así es. Y los van a ver también en los campeonatos profesionales en Estados Unidos y en los circuitos europeos. Estas chicas son las mejores ahorita de su edad de 17 años y están precisamente en los procesos de escauteos para las universidades y las proyecciones que vienen. Esto es muy padre porque lo que van a encontrar ahí son a los entrenadores más profesionales de formación y desarrollo de atletas en el básquetbol de manera particular. Pues sin duda será importante que la gente participe, que la gente pueda asistir a este tipo de eventos para apoyarlos y sobre todo a la selección mexicana, que por ahí se sabe, es una selección que va a estar peleando, pero con el nivel que se está jugando pues va a ser ahí un poquito complicado, quizá que pueda estar en los primeros lugares, pero el apoyo va a ser importante. Sí, aquí juegan los 16 equipos y luego juegan la clasificación de las dos divisiones. Los ocho mejores se clasifican para las finales que serán acá en León y los otros ocho en Irapuato al final, pero vamos a tener las clasificaciones tanto en Irapuato como en León, sede León, subsede Irapuato, pero van a ver a las dos selecciones, a la selección de Estados Unidos y a la selección de México, a la selección de Canadá, a las francesas, a todas las que van a venir, las 16 mejores de este planeta. Y que además ya lo mencionaba la infraestructura de Guanajuato, que ya había recibido un evento de FIBA Américas y ya había venido Estados Unidos, Brasil, jugando a un nivel muy importante y que luego lo interesante es traer este tipo de eventos para que la gente tenga más opciones, ¿no? Porque luego pareciera que es puro fútbol y que solamente el fútbol, pero la realidad es que hay otras disciplinas que han crecido bastante, ¿no? Sí, es un espectáculo que vale la pena ir a ver. Yo les recomiendo, van a estar la venta de los boletos a partir del día de mañana, desde 60 pesos, creo es el boleto más accesible, pero hay para todos. Yo les recomiendo que vayan, van a ver el mejor básquetbol del mundo femenil en desarrollo, es el primer mundial en la historia de básquetbol que viene a México. Nunca antes México había recibido o había sido sujeto de confianza para una sede FIBA en la historia. Oye, Marco, ya para finalizar, los Juegos Nacionales con ADE, siempre Guanajuato estando peleando entre los primeros cinco lugares, este año no ha sido la excepción y ahí están los atletas guanajuatenses pues tratando de conseguir esas medallas que lo mantengan esos mismos puestos. Así es, Guanajuato siempre entre los mejores, tenemos tres años consecutivos estando entre los mismos cinco estados peleándolo. Hoy estamos a cuatro medallas del cuarto lugar, a dos medallas del quinto lugar, estamos en sexto, pero nosotros traemos una disciplina en la que somos muy fuertes, que es Remo con la que cerramos y esperamos que el compendio de medallas que ahí se obtengan nos permitan estar peleando por el cuarto lugar, pero siempre sí, si no, garantizando seguir en el top cinco de este país. Oye, Marco, ahora que te tenemos de regreso porque estuviste un ratito, ¿fue algún mensaje que tengas justamente para la gente que quiera incluso participar en algún deporte, acercarse a las instalaciones de CODE, participar en los cursos de verano? ¿Algún mensaje que quisieras enviarle a la gente también? Pues agradecerles a todos la confianza que han tenido siempre en nuestra institución, el equipo de CODE es un equipo profesional que estará siempre dispuesto a recibirlos en sus instalaciones y por supuesto volverlos a invitar para que no dejen de ir al Domo de León o al Inforum en el municipio de Irapuato a ver el mejor básquetbol del mundo femenil en desarrollo que es Sub-17. Pues ahí está la invitación, pronto también traeremos más información sobre todo esto de los cursos de verano, por supuesto, todos los detalles de lo que estará sucediendo en este Mundial Femenil Sub-17 y lo que hagan los atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchísimas gracias, Marco, por haber estado con nosotros. No, Tavo, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias y sigan. Nosotros seguiremos con más información aquí en Zona Fraca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!